y youtuberos acá tenemos un vídeo y podemos escuchar el sonido del viento y algunas aves y es muy fácil de agregar una música de fondo usando cantasia 9 para poner este vídeo y esta música dentro del programa pulsamos sobre la pestaña importar media destacamos el vídeo y la música pulsamos en abrir y aparecen en esta ventana pulsamos sobre el vídeo y lo arrastramos a la primera línea de tiempo y también aparece en la ventana principal echamos a andar el vídeo y vemos que se ve bien y volvemos a detener el vídeo el cursor lo ponemos al inicio del vídeo lo primero que tenemos que hacer ahora es quitar el audio original pulsamos sobre el vídeo y en la ventana que aparece ahora damos un clic sobre la opción separar audio y vídeo presionamos sobre el audio damos un clic sobre la tecla suprimir y desaparece el audio original ahora pulsamos sobre la canción y la ponemos en la segunda línea de tiempo y como el audio es más largo que el vídeo el cursor lo ponemos al final del vídeo pulsamos sobre el audio damos un clic sobre la pestaña dividir y el audio se ha partido en dos presionamos sobre el audio que sobra damos un clic sobre la tecla suprimir y desaparece el audio sobrante ahora echamos a andar el vídeo y podemos ver y escuchar una canción de fondo que hemos agregado y volvemos a detener el vídeo para guardar el vídeo pulsamos sobre la pestaña chare damos un clic sobre custom producción pulsamos sobre new custom producción ok damos un clic sobre window media vídeo siguiente 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 en nombre ponemos mi primer vídeo editado y desde este lugar le indicamos al programa que guarde los vídeos en el escritorio de nuestro ordenador y pulsamos en finalizar esperamos un par de minutos y el vídeo aparecerá dentro de esta carpeta que se encuentra en el escritorio de su ordenador así de fácil y sencillo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo reducir los vídeos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo poner leyendas o bocadillo en un vídeo y este link para aprender cómo poner flechas y círculos a tus vídeos con cantacia 9 y este link para aprender cómo pixelar la cara de una persona en un vídeo con cantacia 9